¿Qué es el año de la inteligencia artificial? Pues a esta señora le parece más bien que es el sexenio de lo artificial, porque artificial es el título de la señora Esquivel, aunque se estén echando la bolita entre la CEP y la UNAM. También es artificial argumentar que hay un boicot en el metro para ocultar que no le metieron ni le meterán toda la lana que se necesita para que funcione bien. Y más artificial creer que la Guardia Nacional es la solución. Al parecer, el fiscal Hertz Manero ya anda en vida artificial, porque no aparece en ninguna parte. Y si el asunto judicial no le afecta personalmente, como que no hace nada. Como video, bien nos podría contar. En este ambiente, esta señora sospecha que las mediciones de popularidad del mechamaquearon el gringo y el canadiense son también muy artificiales. Chau chau.